El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, informó que, se registró durante la madrugada de este jueves un temblor de tierra de magnitud 5.4 al norte de Puerto Príncipe, en Haití. Según datos, el sismo se produjo alrededor de las 6 y 50 de la mañana, Cuba y Haití fueron los países en donde se pudo sentir el movimiento. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado daños en infraestructuras ni pérdidas humanas. Y por otro lado, Abinader le responde a la oposición y el que quiera ver que me caiga atrás. Desde antes de juramentarme como presidente, tuve muy claro cuáles eran los objetivos que quería alcanzar para nuestro país. Y tenía y tengo muy claro qué cosas quería dejar como legado al pueblo que confió en mí y en el proyecto de gobierno que encabezo desde entonces. En mi pensamiento siempre estuvo hacer todo lo posible para pagar la deuda histórica que tiene el país con la región sur. Una deuda acumulada durante muchas décadas, a lo largo de los cuales, y salvo en contadas ocasiones, no ha habido hasta ahora un proyecto real que de forma integral posibilitar el despegue definitivo que necesita esta región para consolidar su desarrollo. Nos pusimos en marcha para crear las condiciones necesarias que pudieran crear esa posibilidad. Y conociendo como economista ese balance entre el desarrollo económico que tienen que ver las infraestructuras, pero también las iniciativas empresariales, empezamos a trabajar con un plan real para esta región. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos inaugurando en el día de hoy es la primera muestra inequívoca de lo verdaderamente importante que es el sur, el sur de la República Dominicana para mi gobierno. Cuando Deligne habla de que esta obra va a impactar a poco más de 800 mil habitantes, les dice a ustedes cómo históricamente han dejado despoblar el sur cuando esa parte, esa población era mucho más hace décadas. Solo en ese número y dividido entre la población nacional le dicen a ustedes lo poco que han hecho los gobiernos, con excepciones, en relación con el sur. Hemos hecho un verdadero plan para el sur y ya hemos mencionado en varias ocasiones lo que va a ser el motor de esa región en Riquillo, pero que esta obra es fundamental para ella, que es el desarrollo turístico de Pedernales. Estamos haciendo el plan San Juan, un plan bien estructurado para cambiar la matriz de producción de ese valle de San Juan que está básicamente en una sola rama de producción. señores y señores, para estar en política hay que tener un propósito. Y el propósito nuestro es de trabajar por la gente y de servir a los ciudadanos con responsabilidad y con honestidad y especialmente a los que más lo necesitan. Y yo tengo un firme propósito que es mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Y para mejorar esa calidad de vida tenemos que elevar el nivel de vida y el per cápita de esta región que es de los más bajos del país. Por eso estamos haciendo obras proporcionales en todas las regiones del país. Porque tengo que repetir, aunque se molesten, que con nosotros los chelitos rinden. Porque aquí no hay robo. Y cada día, cada día, mi función principal, es velar, porque cada centavo del gobierno se invierta de la manera adecuada. Y lo que queremos es construir el país que se merecen los dominicanos y las dominicanas. Y por eso dimos prioridad a la construcción de esta importantísima vía que hoy inauguramos. Esta avenida circunvalación sur de la histórica y valiente ciudad de Azo y Compostela, primada del sur. Esta obra que va a impactar esta provincia significativamente porque va a abrir zonas también que van a trasladar de mejor manera la producción agrícola. Aquí hay una playa que es la playa de Caovilla que estoy seguro que se va a desarrollar turísticamente con esta obra. Pero como se ha dicho también, es parte de todas las obras viales que van a ahorrar más de una hora de viaje yendo desde aquí hasta Pedernales, como dijo Deligne. Y al final de este año vamos a inaugurar mi hija de Cijulito, la circunvalación de Baní también. Pero al final de este año también va a estar, y he visto a varios baroneros aquí también, vamos a terminar la carretera Barahona-Enriquillo, una carretera donde vamos a ser quizás la carretera panorámica más bella del país, donde vamos también a inaugurar varios miradores, donde la semana que viene vamos a inaugurar también varias playas reconstruidas para el turismo en Barahona. Y también estamos trabajando en la carretera, en la carretera Enriquillo hasta Pedernales para hacerla más eficiente y menos, con menos curvas y menos traumáticas. No hay manera más eficaz de propiciar un cambio, un cambio del que estamos hablando, asumiendo la responsabilidad de transformar radicalmente a la República Dominicana y empezando a hacerlo por las arterias, por las vías de comunicación, para comunicar de manera eficiente a lo largo y ancho del país. Las vías es lo que más desarrolla un país. Esta circunvalación de Azoa representa un gran impulso vial a este circuito y, como dije anteriormente, lo hemos diseñado consciente de la movilidad que necesita esta región, con la adecuación de las carreteras y las construcciones. Y ya del INE dijo otras construcciones de vías secundarias, como fue San Juan, Las Matas de Farfán, como lo es también la carretera hasta Hondo Valle, una meseta preciosa, altamente productiva, y que nunca se había construido esa carretera y la vamos a tener también a final de año. Señoras y señores, este trabajo lo estamos haciendo con la manera más eficiente desde el punto de vista financiero y chequeando y supervisando las obras, obras muy importantes y con una gran inversión para que sepan que se está haciendo de manera transparente y eficiente y también respetando los derechos adquiridos, porque aquí vinimos a hacer las cosas bien, de todas maneras. Este circuito vial sur ha sido concebido como uno de los pilares sobre los que estamos basando el gran proyecto de desarrollo integral, como he dicho y repito, de toda esta región. Y este funcionamiento de esta vía, y le decía a la gobernadora cuando veía todos estos camiones, todo este transporte que ya está tomando, ahí se ve la necesidad y la urgencia que tienen por esta vía y también la de Baní. Esto va a mejorar la conexión, la eficiencia, la productividad de estas nueve provincias de la región sur conectándola con Santo Domingo y con el Distrito Nacional, logrando así un beneficio significativo para los usuarios de esta carretera con la reducción de tiempo y de distancia. esta obra que había avanzado en ocho años apenas en menos de un 30%, en un trabajo real de un año, como dijo del IGNE, terminamos el restante 70%. no respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no los respondemos verbalmente, los respondemos con hechos, y el que quiera ver que me caiga atrás, que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas económicas y los números que estamos viendo también y que en los próximos días ya lo anunciarán las instituciones de ese sector no solamente tenemos y estamos creciendo económicamente, no solamente estamos mejorando el empleo, sino que también se está disminuyendo la pobreza general de la República Dominicana y se ve ya que la República Dominicana está en un verdadero camino para el progreso y para el desarrollo. Quiero finalmente felicitar a este querido pueblo y sí, yo me siento parcialmente a su mano. He venido y he trabajado de manera privada en muchas ocasiones aquí y sé lo trabajador, emprendedor y honesto que es esta provincia y todas las provincias del sur que lo que están esperando es alguien y un gobierno que le brinde oportunidad y nosotros le estamos dando esa oportunidad. Y por eso les pido a todos los asuanos y a todo el sur que cuiden esta obra, que cuiden y protejan esta obra, así como las otras obras que estamos construyendo porque aquí también estamos construyendo la primera unidad hospitalaria de traumas del sur que aceptamos, le dimos la primer picazo hace unos meses aquí en los terrenos del hospital de Taiwán. todos tenemos que cuidar estas obras que pertenecen realmente al pueblo dominicano que pertenecen a ustedes así como le decían pedernales a los pedernalenses y a todo el sur de ese gran proyecto que va a afectar positivamente a Barahona, a Bauruco, a Independencia y a San Juan y a Elías Piña yo les decía y con eso quiero concluir estas palabras cuidemos nuestro desarrollo cuidemos y debemos defender nuestro progreso vamos a defender nuestro progreso porque este gobierno está dispuesto a dar como tiene que darlo y como está obligado a dar todas las informaciones y la transparencia de todo lo que realizamos y vamos con toda la humildad a explicar como lo hemos hecho estos proyectos pero hay muchos que por razones políticas también quieren evitar y oponerse a todo y ustedes queridos asuanos y queridos amigos de todas las provincias del sur nos toca con esta obra con las demás que he mencionado con el desarrollo de Pedernales con el plan San Juan vamos a defender el progreso y el desarrollo del sur y de la República Dominicana muchísimas gracias y que Dios bendiga a Asua al sur y a toda la República Dominicana muchas gracias gracias ¡Gracias!